El gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría Uria, hace de conocimiento a la población de las nueve provincias, lo siguiente. Un saludo cordial a todos los conciudadanos de nuestra región Lima. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar también un pedido muy especial al señor Ministro de Salud. Como es de conocimiento, nuestra región Lima tiene más de un millón de habitantes. Nuestra región Lima, hoy en día, en esta situación crítica sanitaria, tenemos más de 70.000 casos confirmados. Tenemos más de 3.000 fallecidos hasta el momento. Muchos médicos, enfermeras y técnicos han fallecido. Nuestra situación es crítica y la única forma de poder controlar o contener este virus en nuestra región Lima, así como en el país, necesitamos que nos entreen más vacunas para inmunizar a la población. Reintero, señor Ministro de Salud, creo que la única forma de poder apoyar a la población de nuestra región Lima es llevando la vacuna a cada uno de ellos. Y eso es importante a fin de que la población esté más protegida en otros momentos muy difíciles. Por otra parte, quiero manifestarle a la población de la región Lima que ha tomado la decisión política de adquirir o comprar ocho plantas de oxígeno más para la región. Se ha tomado la decisión de paralizar algunas obras o proyectos de las diferentes provincias porque queremos dar prioridad. Lo más importante es salvar vidas en estas circunstancias. Y estoy seguro que también el Consejo Regional comparte con los mismos. Vamos a hacer el proceso lo más rápido posible a fin de que se adquieran esas ocho plantas de oxígeno para las provincias de la región Lima. También quiero agradecer a todo el personal de salud que viene trabajando arduamente en esta situación difícil en que nos encontramos. Por otro lado, a la población pedirle no bajar la guardia. Pedirle que mantengan los protocolos de bioseguridad. Nosotros seguiremos trabajando por la región Lima, de la mano con nuestros alcaldes provinciales y distritales y las autoridades en general. Que Dios nos bendiga. Gobierno Regional de Lima, en acción.